Karol G es muy grande, tan grande que sigue rompiendo récords, inflándonos el corazón de orgullo. Esta vez en Nueva York participó en el programa Today Show, uno de los más importantes de la televisión norteamericana. Y escuchen esto, más de 15.000 personas fueron a verla, más de 15.000 en plena calle. Batió récord en asistencia. Los presentadores del show no lo podían creer. Fue tan emocionante que muchos fans acamparon un día antes para ir a verla. Impresionante. Karol G mostró en la tarima a la mujer y artista tan increíble que es. Cantó sus canciones más recientes e incluso cumplió el sueño de una de sus fans. La subió con ella. ¿Qué significa esto para ti? Algo muy bonito. Para los organizadores, presentadores y asistentes, este evento fue una chimba. Qué orgullo tener colombianos en el mundo como Karol G. Quien va tocando corazones con su música. Te amamos, Karol G. ¿Qué opinan? Los leo cada vez en semana.